De justo hace tiempo, por las sombras de Berlín No te encuentro del momento, no hay que ser pago de ti Viajo en el metro, del norte hasta el sur Arriba la conclusions, que la conjunción de los Sasab sons ¿Cuál es el Scroll en el pus? Lust de ver ¿O времени? ¿Cuál es el tourism? ¿Cuál es el resonante? ¿Cuál es el Item? Perdí la esperanza, la costumbre de pensar Una lluvia radiactiva, cada noche hay que escapar Viajo en un túnel, del norte hasta el sur Arriba nadie vive, tienen miedo a la luz Verde la esperanza, la costumbre de pensar Te busco hace tiempo, por las sombras de Berlín No te encuentro del momento, no hay que sepa con de ti Viajo en el metro, del norte hasta el sur Arriba nadie vive, tienen miedo a la luz Te busco hace tiempo, por las sombras de Berlín No te encuentro del momento, no hay que sepa con de ti Verde la esperanza, la costumbre de pensar Viajo en un túnel, viajo en un túnel Viajo en un túnel, viajo en un túnel, no hay que sepa con de ti